A ver, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una cosa, aquí no hay religión, ok, we're not religious, aquí les vamos a enseñar un pasito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿se acuerdan cuando andábamos allá en Russell Park? Bien, bueno, aquí hacemos el 1, 2, 3 también, pero con las manos para arriba, es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se ponga religioso. ¿Estás yourля? Ahí. C'mon, c'mon, c'mon. 1, 2, 3. You ready? Hallelujah. Here we go. Come on, c'mon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Here we go. Are we ready over there? 1, 2, 3. Hallelujah. Ahí va vos. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a llamar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a llamar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a llamar a Dios, yo vine, yo vine a llamar a Dios. Can you find this? I got it right here. Here we go. Just, 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 I got it right here. Here we go, here we go. Oh, Jesus. No, let's go here. Here we go, here we go. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a llamar a Dios, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a llamar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a llamar a Dios. Yo vine a llamar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a llamar a Dios. El Señor salvo mi alma, por eso vine a amar a Dios Yo iré, yo iré, yo iré alabar a Dios Yo iré, yo iré, yo iré alabar a Dios Que soy de la cordón Para todos los que están esperando una bendición de parte de Dios No, levanten la mano, levanten la mano No, 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 no Háganse falla, para que sea del mentiroso Oh, yo iré alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a grabar a Dios Yo vine, yo vine a grabar a Dios, que el Señor cambió tu vida, por eso vine a grabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a grabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a grabar a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a grabar a Dios Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Quema, quema, quema Ya llegó, ya llegó Y tu salto ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y deja lo que se mueva 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 Que se oiga la cordón ¡Fienso de lleno! ¡Un grito! ¡A la Cristo! ¡Aleluya! ¡A la Cofure! ¡A la Cofure! ¡A la Cofure! Yo no sé a lo que pasó herido, pero yo vine a grabar a Dios Yo no sé a lo que pasó herido, pero yo vine a grabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a grabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a grabar a Dios El Señor está en tu vida, por eso vine a grabar a Dios Que el señor me cambió mi vida, por eso vine a probar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a probar a Dios Que el Señor me salgo de mi alma, por eso vine a probar a Dios Que el Señor me salgo de mi alma, por eso vine a probar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Hoy nomás Yo no sé a lo que estoy teniendo Pero yo vine a alabar a Dios ¡Vaya!